Hola a todas, espero que estéis muy bien, yo genial y como estoy genial me he venido a grabaros las novedades de Zara vamos a comenzar por este jersey de puntito en color marrón por 29,95 mirad que pasada, el bordado de estos pantalones que es que los hace tan especiales bueno, si estuvieses aquí, bueno ha llegado también este vestido sin mangas que como veis, bueno pues lleva cinturón para ajustárnoslo a la cintura y tiene un precio de 39,95 por supuesto han llegado también estos cinturones tan chulos que estáis viendo el tiempo os tengo que decir que está un poco revuelto por lo menos aquí en Madrid donde yo vivo, en la zona de la sierra hace bastante fresquito entonces bueno, no vienen nada mal las prendas de punto también por supuesto han traído colores vitamina como por ejemplo este top asimétrico en naranja que tanto nos gusta vestir, ¿verdad? cuando hace calorcito luego tenemos este tejano desgastado y vamos a ver el precio por 29,95 lo vais a conseguir bueno, luego tenemos estos conjuntos que están muy bien porque estos estampados étnicos la verdad es que molan mucho y bueno, pues el conjunto como podéis estar viendo se compone de esa camisa y luego tenemos por aquí esta falda que no viene nada mal oye, y lo de los bolsillitos yo siempre voy metiendo cositas en los bolsillitos o sea que no me vendría por ejemplo nada mal a ver, que continúo también con este trench que estamos viendo por aquí es como un blanco roto con botones en contraste en color negro bueno, os voy a dejar también la foto de la modelo con estos pantalones en color blancos tan chulos bueno, luego tenemos por aquí también camisetas oversize, como estáis viendo en blanco y en negro con tejidos, como podéis ver pues muy livianos ya para cuando entre el calorcito, ¿verdad? que a ver si ya llega, que ya tengo ganas yo bueno, luego tenemos este pantalón verde con la cintura elástica, engomada se ata con un cordón y 12,95 es el precio de la camiseta en ningún caso del pantalón que podría ser, podría ser porque tienen muchas prendas en rebajas luego tienen por aquí estos pantalones en color rojo que tiene un precio de 29,95 también tejanos, acampanados por lo que estoy viendo en diferentes lavados, ¿no? a ver estos que son más rectos por ejemplo, de la derecha y por aquí hay unos conjuntitos oye, que si no os queréis complicar un día la vida os ponéis un conjuntito de este tipo mi preferido desde luego es este en color blanco pero como podéis ver lo vais a poder encontrar también en marrón o en negro si así lo deseáis si así lo podéis combinar mejor el color que más os guste luego tenemos por aquí también este vestido asimétrico con, bueno, pues un estampado floral también con un tejido muy ligero y muy apropiado para primavera y para verano luego por aquí veo esta camisa con trabillas y con esos bolsillos a ver qué más más pantalones fluidos que los vais a encontrar en diferentes tejidos y por supuesto en diferentes colores luego tenemos por aquí este jersey de punto un punto abierto como podéis ver de cuello polo y bueno, pues en ese verde y ese ribete que parece como en beige bueno, y continuamos con ese vestido de estampado de leopardo que tanto vamos a ver y estamos viendo ya y luego esta camisa por aquí combinada con eso que parece como una falda tipo pareo me ha parecido que estaba debajo la camisa tiene un precio de 29,95 continúo con el trench con esas cangrejeras que me parece ah no, no son unas cangrejeras son unas sandalias con hebillas como molan unas de serraje que he visto en la página web de Zara con la hebilla en dorado no sé si me las voy a comprar o sea, con eso os lo digo todo y no me hacen falta pero es que me han molado me han molado muchísimo y además es que las puedes combinar mogollón con cantidad de prendas que estoy segura que tenéis en vuestro armario en colores neutros que monas son por favor son planas igual con las cebillas doradas de serraje bueno, eso va a llevar además un montón bueno, sigo con este conjunto efecto arrugado en color verde que se compone de bueno, pues este pantalón que veis por aquí a 29,95 y por aquí bueno, pues tenemos la parte de arriba que por lo que veo es como una blusa que se ajusta con un cinturón ¿vale? bueno, pues vamos a seguir viendo por aquí un vestido de lino en color blanco asimétrico y como podéis ver se ajusta en un ladito con una cremallera estas camisas las veremos a partir de ahora en todos lados en primavera y en verano estas con las mangas tipo globo mucho yo os dije el otro día que las vi por gran vía las estoy viendo muchísimo a las chicas con el estampado bichí y es que se están llevando mogollón o sea que las empezaremos a ver en todas las tiendas que mona esa falda que acabamos de ver que no se me ha olvidado que estoy atenta a todo aunque no aunque os esté hablando de otra cosa luego lo podéis combinar por ejemplo esa falda bueno pues con este top de lentejuelas en color negro a ver que más vemos por aquí bueno pues por ejemplo esta camisa oversize en color blanco bueno pues con esa manga francesa seguimos con el print animal también para este vestido tienen diferentes opciones con los vestidos más largos más cortos con un poquito de manga camiseros o sea que si os gusta este estampado vais a encontrar bueno pues varias opciones luego tenemos por aquí este cardigan también cortito con esos botones no parece como unos botones joya a ver en color negro tiene un precio de 29,95 bueno por aquí tenemos todas esas blazers remangadas con otra tela como estáis viendo tienen un precio de 35,95 parece como que llevamos al remangar la manga verdad bueno pues una una camisa de rayas no sé muy elegante tienen mucho rollo me gustan bastante la verdad y luego por aquí tenemos todas estas camisetas de tirantes en diferentes colores que parece que cuando aprieta un poco más el calor verdad nos va a apetecer muchísimo más llevar este tipo de camisetas bueno pues por supuesto en color neutro bueno y mirad que excelente opción os ofrezco bueno no os ofrezco yo os ofrecerá que yo ya de estar tanto aquí a lo mejor no sé bueno tienen un precio de 25,95 parece que estoy vendiendo yo el producto bueno pues lo tienen en diferentes colores como podéis ver el año pasado recuerdo que trajeron uno pero yo creo que era un poquito más claro bueno y hoy quiero mandarles un saludo y un beso grande a todos mis suscriptores y suscriptoras cubanos que ayer me acordé de vosotros os puse un vídeo de Yotuel y de Beatriz Duengo porque me acordé me acordé que hoy lo tenía que decir en el vídeo o sea que un beso para Cuba grandísimo no lo siguiente y continúo que sé que me veis os lo agradezco muchísimo ya lo sabéis comentadme de otros países en mis vídeos que me hace una ilusión que vosotras no os lo podéis imaginar bueno continúo con este vestido camisero y este cinturón que hemos visto el precio por ahí también algún cardigan con algún un bordado bonito de flores que nos recuerda ya la primavera pasárnoslo bien el verano ¿verdad? bueno a ver que continúo por aquí con este top que se frunce como un lado de escote en V que lo vais a poder encontrar en más colores un pantalón de pinzas que siempre te salga te salva si quieres ir arregladita ¿verdad? con un top o sea una camisa y unos mocasines y vais estupendas también un cinturoncito y ya está no necesitamos nada más para estar guapísimas bueno luego esta camisa venga en color beige y este mono que también me ha encantado en color verde me parece muy divertido muy original y eso es lo que más me gusta del mundo continuo desgranando para todas vosotras y vosotros las novedades de Zara y sigo con este traje es una blazer de efecto arrugado con el pantalón y la acabamos de ver hace nada ah no no era la blazer os lo iba a decir en verde pero no no porque era en vez de la americana era el top ¿verdad? o una blusita recuerdo con un cinturón es que he visto tantas cosas ya bueno pero este es el traje que ya hemos hablado que nos gusta mucho el efecto arrugado sobre todo para el verano y no planchar y continúo con esta falda tipo pareo con estampado floral de lino a ver qué más vemos por aquí bueno pues un vestido camisero justo para el tiempo que hace ahora que ni una cosa ni la otra que no sabemos qué tiempo verdad va a hacer otro conjuntito ideal para primavera bueno pues sería esta camisa que en un principio desde lejos había pensado que era un vestido camisero cortito pero no es la camisa y va con este pantalones estos pantalones perdón de pinzas monísimos esto le van a unos zuecos que he visto también con un estampado animal aquí en Zara que no os cuento bueno luego es que yo siempre pensando en mis cositas luego este pantalón de pinzas también a ver qué más con qué más me sorprende Zara esta semana con este vestido en color camel con bolsillos ese sí era cortito y también jerseys de punto de este tipo ya más finitos en diferentes colores pues vais a encontrar también muchos en la tienda a ver más pantalones livianos como este por ejemplo 25,95 y esta camiseta que os voy a buscar cuál es en la página web porque queda muy mona es muy básica pero queda muy bien ya sabéis que no todas las camisetas de algodón quedan bien pues ese el patrón me ha gustado mucho por aquí los monos de Zara que nos resuelven totalmente el look del día cuando no queremos pensar demasiado estaba pensando esos monos con un brazalete que venden aquí también en Zara dorado qué bonitos tienen que quedar con un buen choquer o un collar muy finito qué bonitos estos conjuntos son jersey y son el pantalón y también os voy a dejar foto por aquí bueno otro conjuntito que podéis hacer bueno pues sería con este top que estáis viendo por aquí y la falda en el mismo color el top tiene un precio de 22,95 mirad esta falda que le podemos añadir unas sandalias estoy pensando en beige por ejemplo a unas bailarinas qué mono el conjunto bueno y continúa por aquí con estos pantalones de pinzas que bueno la particularidad sería que lleva este este cinturón trenzadito en color camen lo vais a encontrar el pantalón como habéis visto en ese blanco roto también este en color verde si queréis pantalones de este tipo madre mía anda que nos enseño cantidad de pantalones similares en todos los vídeos para que podáis elegir bueno y por aquí es que me he encontrado con estos conjuntos también que no os he enseñado y bueno pues se componen de esta camisa que estáis viendo por aquí y luego a ver si podéis ver bien el pantalón bueno pues por si os gusta este en concreto yo no sé si lo habrán traído en más colores a ver este parece el pantalón que me probé el otro día y que me compré no este es más estrecho el que yo me compré es más anchito y es más cortito a ver qué más os enseño por aquí pues por ejemplo esta blazer es como un cremita muy mono ahora mirad pues por ejemplo para combinar con este vestido asimétrico porque el tono del beige que lleva de ese cremita es exactamente el mismo bueno este es un jersey de punto que hemos visto antes creo al principio del vídeo con el punto abierto y bueno pues en dos tonos de verde bueno y hasta aquí mi vídeo de hoy os mando besos y abrazos por miles de verdad muchísimas gracias por acompañarme si no estáis suscritos no sabéis vosotras y vosotros el favor que me hacéis cuando os suscribís y me demostráis que estáis aquí conmigo presentes en el canal besitos de colores mua